Este vídeo ha sido grabado en mi canal de directos, si quieres verlos y hacerme compañía mientras lo juego tienes el link en la caja de descripción y en el mensaje fijado. ¿Qué te he hecho, tío? ¿Qué te he hecho? Puedes con él, pero yo no sé pegarme con él. ¿Qué tengo que hacer para poder pegarme con él? En plan, yo caes contra el tonto. Porque apenas me ve, me mete un mochazo que me manda a casa. Creo que así como... ¿Qué te digo yo? 200 orbes o así. Son muchos. Me pareció ver en un vídeo que si te peleas con él y la gana, te da un montón de orbes. Anda, mira dónde ha salido uno. Lo hemos esquivado. Ah, vale, todo más de invisible. Perfecto. Ah, que solo le puedo derrotar. ¿Estás pegándole con los puños robonía? Vaya caca. Hola. No, 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 no estoy, no estoy, no estoy. Quería entrar ahí, pero... Mira, aquí hay uno. O sea, me tengo que acercar a él, meter un puñetazo en la track e irme corriendo. ¡Vente, vente, 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 tonto! ¡Pum! Vale, no, no salió. Me he dado. Bueno, no pasa nada. Ah, en el modo blaster. Vale, no, entonces de chill. Vale, a ver, misiones, misiones, misiones. Podría ser que se hiciera de noche. Pero la misión de las niñas, esta. Creo que es lo que vamos a hacer. Tremendo puño en las metidas, ¿has visto? O sea, brutal. Hay un arma llamada Alma Célebre que se consigue juntando un arma de Pufilindo y una de Cupistolo. ¡Ah! Creo que me la nombraron ayer. Hmm. Ah, pues después de acuerdo del Cupistolo hago la cosa esa. Creo que Cupistolo lo necesitamos para otra cosa. Viene a sonar. ¿Qué hace falta para una misión? ¿Dónde iba a ir yo? ¿Aquí es donde está el gimnasio? Sí. No hemos conseguido hacer Jiska todavía, ¿no? Es verdad. Es que la tía es muy rara. Sale solo de noche y tiene que estar lloviendo, tía. Hazme las cosas más fáciles. Aquí. Ah, pues si teníamos... Teníamos esto, vale. Siempre se olvida. ¿Me estabais esperando? Lo importante es la misión, no la espera. Sigo preguntándome si veremos algo en un sitio como este. Suele ser mejor cuando está cerrado, pero entonces no podríamos entrar. Tiene sentido. Sí, no nos queda otra que hacer lo que podamos con lo que tenemos. Zoe nos ha apuntado al club deportivo temporalmente. ¡Hala! Gracias, Zoe. Eso. Gracias, Zoe. Venga, empecemos a investigar. Me parece un derroche si no vamos a usar el club deportivo. Pero un fantasma gigante es algo que no tiene precio. Hablando no tienes precio, la public. Empezamos por el primer piso. Zoe y yo iremos por delante. Me parece bien. ¿Qué no pasa? Vale. ¡Oh! Era preguntable. Líder de entrenamiento yokai, condición fisio... Capicacha. Tiene un guión, si no me equivoco, su nombre. Ahí está. Esperamos, que fue un dolor. Vosotros, no pasaría nada porque sudas es un poco. Ok. ¿Qué me aporta esto aquí? ¿Qué os ocurre, muchachos? ¿Qué birra de entrenamiento es ese? Oye, no puedes salirte de ahí. Eso es ilegal. Es que no tenéis ni un poco de motivación. Yo sí, sí la tengo. No te escucho, he dicho, ¿estás motivado o no? ¡Sí! Así me gusta, manos a la obra. Este es el campamento Capicachas. Uno, dos, tres, dos, tres, dos. Uno, dos, tres, dos. Esos brazos más arriba. Repetimos. Bro. ¿Por qué una clase de zumba, tío? ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece esto? Uno, dos, tres, boom. La gente lo ve. Ese es el paso final. Sin dolor, no hay victoria. Ok. Dios, está demasiado motivado. Me da mal rollo. Ha recibido un montón de PG, o sea, del punto del gym, gracias Capicacha. ¿Y eso qué es? ¿Que si hablo con él una vez al día me lo he dado o qué? No, es verdad. Bueno. Aquí no hay nada. ¿Tú has visto algo? Eh, no. Qué decepción. Parece que por aquí no hay ningún yokai. Porque hay mucha gente. No es el lugar más adecuado para un espíritu. Vamos al segundo piso. ¡Abrite! ¡Ock! Este piso me da que está lleno de fantasmas. Eh, ¿por qué lo dices? No es obvio. Pena y gente. Está clarísimo que hay más actividad paranormal que en cualquier otro piso. Puede que no razone del todo bien, pero es cierto que aquí hay más... Macho Kai, macho Kai. Aunque parece que solo están entrenando. Hacen bien. Vamos a mirar en las salas de este piso. Avisa si encuentras algo. Tú no hagas nada. Tú no te muevas. No te vaya hernia, amiga. Oye, Train, ¿ves algo? No, nada, ¿y tú? Tampoco. Parece que este sitio es otro fracaso. Está claro que no... Que... Ni hay nada ni nadie que... Ver... Aquí. ¿Por qué estaba tan segura de que iba a encontrar algo? Bueno, puede ser por tu desbordante imaginación. ¿Será que no estamos habituados a sitios así? Bueno, estoy algo cansada. Vámonos ya. Te esperamos junto al ascensor. Vale. ¿No estaba Sandra algo más triste y apagada que de costumbre? Solo hay un gimnasio en toda la ciudad. O sea... Aquí, en este sitio, se hacen de oro, te lo juro. Ah, he llegado. En fin, es una pena, pero no ha sucedido nada esta vez. Sí, parece que el gigante fantasma era una pista falsa. Estaba tan segura de que ocurriría algo. Hay muchos yokai capaces de causar incidentes, pero estaban muy ocupados haciendo ejercicio como para causar problemas. Bueno, ahora de ir a casa. Ahí va. Me creía que no había suelo, en plan que era hueco para abajo y digo, se han tirado, están locas. ¿Qué ocurre? ¿Un apagón? No veo nada. Está sucediendo algo misterioso, por fin. No me digas que nos hemos quedado atrapados en el ascensor. Mi preciosa electricidad. ¿A dónde se ha ido la electricidad? Whisper, ¿serías asustado? Pero si eres un yokai. Eh, no, claro que no. Solo estoy un poco sorprendido. Eso es todo. Supongo que este viaje no va a ser tan aburrido, al fin y al cabo. A mí un apagón misterioso me parece muy fantasmal. ¿Te imaginas que justo se me va la luz? Sería... Plan, maravilloso. ¿Dónde? ¿Qué está pasando? Quiero irme a casa. Estábamos en el club deportivo. ¿Cómo hemos llegado aquí? Estamos malditos, malditos. ¡Qué dramático, Whisper! Eres un yokai, Whisper. Trata de dar ejemplo. Le tiembla la cabeza al Whisper, tío. Esto es increíble. Está claro que ya no estamos en el club deportivo. Parece que tachamos el club deportivo de la lista demasiado rápido. ¿Quién hubiera pensado que el misterio viniera del ascensor? Hablando de misterio, vamos a investigar. Estas son las... La... Le diré... La obra. Míralo. La primera pregunta es... ¿Dónde estamos? Bueno, hay materiales de construcción por todas partes. Además, puedes ver la base del edificio. No parece estar terminado. Sí, parece una obra. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quién sabe? Ey, ¿qué estás haciendo aquí, humanos? Oh no, ¿qué está pasando ahí? Ese yokai va a atacar a Sandra y Zoe. No podemos permitírselo. Tú tampoco puedes estar aquí. Ah, pegarse con el globoqueo. Lo hemos ahuyentado. Pero, ¿dónde están Sandra y Zoe? Habrán seguido con la investigación mientras luchábamos. Podría atacar a los otros yokai. Más vale que no demos prisa. ¡Ay, Castelius! También estaba ahí en el 1. Ahí están. Puedo oír el viento. ¿Creéis que estamos cerca del exterior del edificio? ¿Quién sabe? Si rodamos esto, podremos llegar a las otras habitaciones. ¡Vamos! Nuevo motivo para no hacerlo. Exacto. Ey, esperadme. Vamos a pegarnos con Castelio. Me ha dado un poquitico de leche. No ha pasado nada, triste. Hay algo ahí. Sandra y Zoe están en peligro. Están cerca, démonos prisa. Globoqueo, no al momento. Ah, guarda. O sea, le ganamos al bicho fácil, pero... Por guarda. ¡Vamos! ¡Vamos! Es la misma escena que en el 1 Bueno, quitando a las niñas, claro Que ya estábamos nosotros y el Whisper Y como a San Sandra, Zoe, ¿estáis bien? ¿Qué rayos? Ya es feliz Zoe Train, ¿podéis ver eso? Esta está saliendo mejor de lo que he esperado Vaya, parece que ambas pueden verlo ¿Qué? Increíble, era cierto, todo era cierto Este es el gigante fantasma Existe de verdad, qué guay ¿Humanos? Puede hablar Y tiene una voz horripilante Humanos robaron casa ¿De qué está hablando? Creo que estamos en peligro, Train Y tanto, pero no podemos permitir que esa cosa dañe a nuestras amigas ¡Humanos, fuera! ¿Vamos a pelearnos con la otra dos ahí? Sí Tal parece Eh... Uy Ah, vale Es decir, hoy como aguanta Pero es que le hemos pegado los ojos Claro, no ha... Pla Casi ¡Humanos! 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 Le tiramos el dedo a los cubies Solo porque está chulo Tengo Tengo Mas Tengo 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 Aparcado Nada, o sea Fácil, fácil Yo tenía el McDonald Ahí está No creo que lo vayamos a usar Ya ha pasado, se le puso la cara pálida como el marfil Parecía como que estaba luchando contra alguien invisible Ahí está Nisankoscao de la feroz batalla que acabaste de librar Ya, pero si no pueden ver a nuestros yokai Bueno, a nuestros amigos yokai, tiene sentido Perdón humano, no debería haberte atacado Vosotros no ser humanos que robaron casa Sigue hablando de que le robaron su casa No, técnicamente sí Antes vivía en edificio medio construido Buen sitio, nadie lo terminó de construir en mucho tiempo Un día humanos comenzaron a construir de nuevo Tuve que irme Sin espacio para mí en edificio Espera, ¿donde estamos ahora entonces? ¿Encontraste otro sitio? Esto es sueño de casa antigua No tengo lugar para vivir Excepto en ilusiones El gigante fantasma vive en una casa fantasma Otro yokai aquí, ilusiones también Los hice por compañía Vive solo en una ilusión rodeada de amigos imaginarios Qué triste Pero ahora ya no está solo ¿Qué quieres decir? No hemos llegado aquí por casualidad, ¿verdad? De alguna manera nos has llamado Por eso nos hemos conocido Por eso podemos hablar como ahora Así que no estás solo Usando la lógica, el thinking Tienes razón Todos los demás asustados Huyeron cuando me vieron No estamos asustados ¿Verdad Zoe? ¿Verdad Train? Qué bonito No, bueno Estaba un poco impresionada al principio Pero ya no Exacto No hay nada de lo que asustarse Yo como un yokai No tenía ni el más mínimo miedo Lo ves No estás solo Vosotros ¿Sabes? Si estás solo Podríamos volver Podríamos volver a través del ascensor, ¿no? ¿Vosotros os visitaríais? ¿Quién crees que somos? Somos el Club Fantasmal Exactamente Estamos curados de espanto ya Humanos pueden ser amables Claro que sí ¿Qué te parece? Tan solo nosotros El Club Fantasmal Vendremos aquí a visitarte Será la base secreta De nuestro club Base secreta Me gusta Gracias Aún no sabemos Cómo te llamas Animanstruo Se tarda mucho En pronunciarlo, ¿eh? Podríamos llamarte Manstruo Para cortar Sí, buen nombre Vale Encantado de conocerte Oye, no hemos hecho amigos de él No lo podamos unir al equipo o algo, tío No tiene pinta Manífico Nada de loco A ver la escenita Si nos dan algo Imagino que nada Interesante, la verdad Un billete de lotería Ahora que tenemos que hacer aquí Yo me quiero ir Nos vamos, chica Más tronosado esto No sé para qué sirve Pero seguro que esto sí El fondo de pantalla Noche en vela Uno de los fondos de pantalla Para tu yoga y pan Vale ¿Cómo me voy de aquí? O sea, yo Yo quiero volver De alguna forma No, esto es para guardar Y cambiar de lluvia, ¿eh? Hola ¿Qué si nos vamos, tío? Nos parece ver un yokai Aquel de allí Este Ah, un teleespejo Hemos terminado aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!